Lo cierto es que están hablando de que justamente los propietarios de taxis analizan un nuevo aumento. Sí, esta vez le han pedido al Instituto Tecnológico Universitario que realice un estudio de costos para llevarle al gobierno los fundamentos por los que ellos van a solicitar un incremento en las tarifas. Recordemos que hubo hace muy poco un aumento en el precio de la bajada de bandera que habían pedido el 40%, les dieron el 25% y ahora el GNC pegó un salto. Pero hace muy poquito eso. Hace poco, creo que fue, si mal no recuerdo, en febrero, en primeros días de febrero empezó a regir una nueva tarifa. El gas pegó un salto, en este momento se está comercializando casi a 15 pesos en la mayoría de las estaciones que expenden GNC estaba en 12,90. Casi 13 pesos se fue a 15. Ese sería uno de los argumentos. Porque además todos los insumos que necesita un vehículo para su manutención también han subido. Bueno, veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto es la información. Los propietarios de taxis analizan entonces este nuevo incremento. Incremento, la bajada de bandera, todavía no, pero veremos. Bueno, si pedían el 40, le dieron el 25, me parece que ahora van a pedir los restantes, ¿no?